...a Ana, que siempre me acompaña, y tocaré una cancioncilla, que una vez la toqué aquí, yo me acuerdo que estaba lleno, y fue un poco una locura, y la estuve cantando por palabras. Yo he de felicitar un poco lo que decía sobre la canción de los queridos, yo creo que Antonio El Borse es el ejemplo perfecto de ser un músico laterano, pero manteniendo el punch y el ánima, o sea, el alma a la hora de tocar. Y tocaré una canción que se llama I got soul, que es Tengo alma, y a ver cómo sale, estamos más tranquilos ahora que hace un rato, pero te daremos un poquito de caña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!